La cultura maker se debe pensar desde el prisma de la desobediencia tecnológica, es decir, esto de cambiar, readaptar, replantear la forma en que hoy se crea la tecnología en pro de construir con ella nuevas oportunidades, aún algunas sin explorar. Más que un llamado a crear una versión beta de Silicon Valley, el desafío está en transitar desde los debates centrados en la intensidad del uso de los TIC, como el de las horas consumidas en el uso de las redes sociales, junto al desarrollo de las habilidades creativas y estratégicas, enriquecidas con el uso de la tecnología. ¿Pero qué es un espacio maker? Un espacio maker es un aprendizaje experimental que apunta a desarrollar habilidades y saberes propios, donde se valora la búsqueda, el proceso, el trabajo colaborativo, la prueba y el error. Es un espacio donde se habilitan herramientas y recursos, donde los chicos, acompañados por sus docentes, puedan tener un vínculo con la tecnología, no solo como consumidores, sino también como productores del saber y del conocimiento. Los participantes aprenden haciendo, combinando tecnologías para llevar a cabo proyectos e ideas junto con sus pares, imaginando, diseñando, programando, animando e imprimiendo con diferentes técnicas. Es decir, que en estos espacios se intenta promover habilidades necesarias para el desarrollo de sujetos plenos, con capacidad de transformar su entorno y desempeñarse en un mundo en cambio permanente. Su concepción constructivista del aprendizaje significativo pone al estudiante como responsable de su propio proceso de aprendizaje, utilizando para ello ideas y concepciones previas para tratar situaciones problemáticas nuevas que implican soluciones a través de los conocimientos adquiridos y así puedan manipular objetos de estudio. El aprender haciendo es una de las estrategias de aprendizaje más efectivas y constituye un enfoque opuesto al modelo que se viene implementando en el colegio, el tradicional. Pero resumiendo, el aprender haciendo se sostiene sobre dos principios. El conocimiento no se transmite, sino que se construye, porque es el resultado de una actividad y el significado se crea en la mente del aprendiz. Revalorizándose al ser compartido. ¿Están dispuestos a empezarlo? Una tiza y un aro de gimnasia. Un compás humano. ¿Será que tengo que hacerlo bien y no pitearles? Si no... Ah, pero este salió perfecto. ¡Por Dios! ¡Muy bien! ¡Qué sistema! Y nos faltaría uno más grande, ¿no? ¿Qué onda? ¿Listo? ¿Qué onda? ¿Listo? 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 Gracias por ver el video.